¿Necesitas saber más sobre los beneficios del seguro social para sobrevivientes y qué debe hacer? Les he dedicado este video para aquellos que no están familiarizados con lo que pueden llegar a obtener. Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a mi canal. Soy Kat y seré su portavoz de noticias y consejos para obtener beneficios del seguro social en Estados Unidos. Amigos, el episodio de hoy será especial ya que va en respuesta a alguien muy específico, pero sé que va a ser de mucha ayuda al que esté en la misma situación que nuestra amiga María Cabrera. María, especiales saludos para usted. María lamentablemente recién perdió a su esposo y ella quiere saber cuáles son los pasos que debe seguir para poder obtener beneficios del seguro social de lo que su esposo ha trabajado o trabajó durante todo este tiempo. Yo sé lo difícil que puede llegar a ser esta situación ya que he vivido esto con mi padre, con mi familia, y el mundo pues cambia, hay nuevos desafíos, y en el caso de María aún más, ya que ella perdió a su pareja, quien era el mayor sustento de su familia. Por lo que he tratado de hacer este video lo menos complicado posible para que su aplicación sea exitosa y fácil de comprender. Bien, así como usted planifica la protección de su familia, también se debe considerar los beneficios del seguro social que pueden estar disponibles en caso de que usted sea el sobreviviente, es decir, este beneficio aplica si usted es cónyuge, hijo o padre de un trabajador que fallece. Primeramente, sepa que usted debe notificar al SSA tan pronto como sea posible cuando una persona muere. Sin embargo, para este beneficio, usted no lo va a poder informar o solicitar en línea, por lo que le digo que se asegure de hablar al teléfono de la oficina del SSA a los 800-772-1213 o a la oficina local que le quede más cerca. Los horarios de atención son de 8 a.m. a 7 p.m. Algunas oficinas de lunes a viernes, algunas oficinas ya están abriendo, pero no en todos los estados están abiertas aún. Aquí abajo, en los comentarios, les dejaré el link para que verifique si en su estado ya abrieron las oficinas locales. El seguro social, como su propio nombre lo sugiere, es un sistema para proporcionar un seguro de ayuda a aquellos que no tienen la capacidad de ganar dinero para poder mantenerse. Y nada sería más representativo como un cónyuge cuya pareja acaba de fallecer. En la mayoría de los casos, es la funeraria la que se encarga de informar la muerte de la persona. Por eso es que le han de haber pedido a usted el número del seguro social de la persona fallecida en el caso de María su cónyuge. Y ahí con ellos, ellos se encargan de hacer el informe. Bien, ¿cuáles son los requisitos que el SSA revisará para saber si usted califica para este beneficio? Y lo segundo, la segunda parte de este video, pero no menos importante, es que les voy a dar una idea de cuánto más o menos recibe el sobreviviente, con un ejemplo. Recuerde, cada caso es diferente y yo les voy a tratar de poner estos ejemplos para que usted se identifique con cuál se asemeja más su caso. Por cierto, antes de continuar, asegúrese de presionar el botón me gusta para que YouTube sugiera este video a más personas que podrían estar en esta misma situación y están necesitando este tipo de información. Bien, comencemos con la primera parte, cómo calificar para los beneficios del sobreviviente. La buena noticia aquí es que para calificar a este tipo de beneficios es muy fácil, ya que si usted estuvo casado durante nueve meses o más, usted califica para los beneficios del sobreviviente, con la única condición de que ustedes hubiesen estado casados antes de que esto ocurrió. Hay dos excepciones a esta regla de los nueve meses. Uno es si tuvieron hijos y aún lo están cuidando, ya sea que sea hijo natural o adoptivo. Y la segunda excepción es si la razón de la muerte de su cónyuge fue por un accidente. En estos dos casos, estos nueve meses de espera ya no los revisa el SSA y pues se va de un solo. Pasa el primer filtro. El otro filtro es la edad. Este es otro factor. Si usted no tiene ninguna discapacidad, lo puede tener tan pronto cuando cumpla los 60 años. En el caso, si usted tuviese alguna discapacidad, puede aplicar a los 50 años. Y, por supuesto, el otro factor, y como en todos los beneficios que el Seguro Social proporciona, es la cantidad de créditos que el trabajador haya acumulado durante su vida laboral. Esto siempre va ligado a todos los beneficios. Para todos los beneficios que el SSA proporciona. No les van a solicitar más de 40 créditos, lo cual, esto equivale a 10 años, ya lo había mencionado en otros videos. Por lo que quiere decir que entre más joven uno esté, menos créditos posiblemente va a tener acumulados. Pero, escuche, no se desanime, ya que el SSA dice que si por lo menos el trabajador fallecido ganó créditos por un año y medio de trabajo, es decir, al menos que tenga 6 créditos, los sobrevivientes van a poder calificar para este beneficio. Bien, vamos a la segunda parte de este episodio, y es ¿cuánto recibe realmente el sobreviviente? Esta parte sí es un poco más complicada, pero veamos. Primero, al igual que el beneficio conyugal, si usted como beneficiario sobreviviente ha trabajado, pero usted recibirá el beneficio de sobrevivientes solamente si este beneficio es más alto que el que usted podría recibir de su propio trabajo y sepa que no puede recibir ambos, o es uno o es otro, el más alto entre los dos. Bien, habiendo dicho esto, comencemos hablando sobre el asegurado principal y su beneficio de seguro social. Cuando el principal asegurado fallece, ha sucedido una de las dos situaciones. Ya sea, ¿ya está recibiendo beneficios por jubilación o aún no había aplicado? Comencemos con el caso de que aún no había aplicado para el beneficio del seguro social por jubilación. Esto podría haber sucedido ya sea porque era menor de 62 años o estaba esperando a presentar su aplicación a mayor edad, ya sea para obtener una mensualidad más alta o para tener los beneficios de Medicare. En cualquiera de estos casos, los derechos de estos sobrevivientes son los mismos. Reciben el beneficio de la edad de jubilación completa, la edad plena de jubilación del fallecido, ajustado a su propia edad, a su edad actual. Ponga atención ya que aquí es donde todo el mundo se confunde, así que voy a usar un ejemplo para que se visualice mejor. Tenemos el caso de Ángel y Frida. Ángel tenía 62 años y Frida tiene 59 años. En este caso, como les mencionaba anteriormente, tendría que esperar al menos un año más porque no puede reclamar los beneficios de sobreviviente hasta que cumpla los 60 años. Pero si tiene alguna discapacidad, puede calificar a los beneficios de sobrevivientes a los 50 años. En el caso de Frida, es a los 60. Bien, les comparto esta tabla. Se la voy a dejar en pantalla completa para que la pueda ver bien. Le puede tomar una foto y la tenga a la mano. Esta tabla especifica cuánto es el porcentaje que recibirá dependiendo qué año se encuentre usted y cuándo se le cita el beneficio. Para este caso, Frida, cuando ella cumpla 60 años, recibirá el 71.5% de los beneficios de la edad plena de jubilación de Ángel. Aunque Ángel falleció a los 62 años, si el beneficio de la edad plena de jubilación de él hubiese sido 2100, digamos, pero como Frida solicitó los beneficios a los 60 años, entonces el porcentaje equivalente en dólares a eso sería 1502. Y así irá aumentando si posterga la solicitud a medida que vaya aumentando su edad. Aumenta también el beneficio después de su plena edad. Ya no va a aumentar este tipo de beneficios. Bien, pero ¿qué sucede si el fallecido estaba recibiendo beneficios del Seguro Social por jubilación, pero esperó hasta la plena edad de jubilación antes de solicitar sus beneficios? Esto será exactamente lo mismo. Recuerde que lo que usted va a obtener como beneficio sobreviviente o por viudez será en base a su edad. Y un detalle muy importante, yo sé que ahorita no lo estará considerando, pero solo tenga en cuenta, si se vuelve a casar antes de los 60 años ya no podrá recibir beneficios como cónyuge sobreviviente. Pero si se casa después de los 60 ya no va a haber ningún problema. Usted lo va a tener siempre. Bien, y con esto llegamos al final de este video. Espero que les sea de mucha utilidad. Esta información les mando un gran abrazo. Fuerza que la vida continúa. Y Dios sabe que es lo que usted necesita. Él va a ir proveyendo. Mucha suerte con su aplicación. Si necesita ayuda, no se olvide de visitar mi canal. Suscríbase, active la campanita. Y comparte este video con sus amistades y familiares para difundir este tipo de información con más y más latinos viviendo aquí en los Estados Unidos. Que tengan un bonito día. Bendiciones para todos. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Cuídense.